Nos acompaña ahora en resumen ejecutivo de CNN Chile, el diputado de la UDI y próximo jefe de bancada también de este partido en el Congreso, Felipe Huart. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, buenas tardes. Estamos hablando del tema de Venezuela. En primer lugar, ¿qué le pareció las palabras del presidente Piñera en cuanto a que todos los países, dice el presidente, respondiendo a Nicolás Maduro, deben estar comprometidos en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión? Impecable. Como dijo el director ejecutivo de Human Rights Watch, yo creo que tiene toda la razón. Eso es lo que corresponde, que diga un presidente de la República, un presidente elegido democráticamente, y también que haga un llamado, de alguna forma, a que termine la violencia también instaurada en parte por el gobierno venezolano. El tema de derechos humanos ha generado algunas discrepancias, Juan, estamos hablando de derechos humanos internos y de la historia de Chile, entre el presidente Piñera y la UDI. ¿Le parece que la línea del presidente Piñera es la correcta en este caso, aunque no lo sea tanto tal vez en temas como el 11 de septiembre donde hubo crítica? Absolutamente. En este caso yo creo que no se ha equivocado, creo que su declaración es muy de presidente de la República, y creo que va a ser muy bien recibida por organismos internacionales y por el pueblo venezolano. En términos de derechos humanos también, ¿ese es uno de los legados principales que va a dejar que usted el presidente Piñera, como se ha dicho desde el propio gobierno, no? Entiendo que el ministro Chaudí que ha señalado que eso es lo principal que va a dejar el gobierno del presidente Piñera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay muchas otras cosas, principalmente el empleo. Hay muchos aspectos en el área social que la gente agradece, y la gente en la calle, la gente en regiones agradece mucho. Y yo creo que el legado político de la forma como se enfrentó los 40 años, como se enfrentaron los 40 años del golpe militar, es un episodio que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero creo que no es el principal legado y no es lo que va a quedar después de 10, 15 años cuando se recuerde el gobierno de Piñera. ¿Generaba controversia también esta comparación que hacía José Miguel Vivanco entre el líder opositor venezolano Leopoldo López y la dirigente estudiantil, ahora diputada electa Camila Vallejo? ¿Qué le parece a usted la comparación? Creo que no es una comparación feliz. Creo que no hay mucha relación entre ambos casos. Yo creo que lo que ha ocurrido en Chile no tiene mucha relación con lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Y el hecho de que ambas personas hayan liderado movimientos sociales dematralmente distintos y que viven cosas muy diferentes, los pone casi en veredas distintas. Usted fue muy crítico en su momento de Camila Vallejo, incluso algunas opiniones suyas que fueron criticadas por el Cernán, por considerarlas machistas. Por la ministra de Cernán, efectivamente. Hablando de Camila Vallejo. ¿Se la va a tomar ahora como colega en la Cámara de Diputados? Me la va a tomar como colega, se ganó su puesto democráticamente, bienvenida y obviamente que merece el respeto de todos nosotros. Hablemos del tema del acuerdo de vida en pareja, el ABP, el gobierno ha puesto como prioridad legislativa ponerle discusión inmediata a este proyecto. ¿Eso está de alguna manera rompiendo algún acuerdo que había entre la UDI y el gobierno? La verdad es que sí, Daniel. Yo era jefe bancal 2012 y los lunes en la mañana nos correspondía siempre juntarnos en Comité Político de la Moneda y en uno de esos comités políticos, después de que se produjo una polémica fuerte entre el gobierno, Renovación y la UDI a propósito del ABP, se llegó justamente a la convicción y se tomó el acuerdo de que el gobierno presentaba el proyecto, pero no le ponía urgencia. Eso no es con la actual ministra Cecilia Pérez, ella no estaba en esa oportunidad, no había asumido todavía el ministerio en el que está. Me encargo de declararlo. Pero finalmente es el gobierno el que asume ese compromiso y hoy en día se está incumpliendo. ¿Qué ministros fueron los que tomaron ese compromiso? Estaban presentes los ministros Chávez y Larrule. Yo no recuerdo quién exactamente fue quien suscribió el compromiso, pero finalmente hablaban de parte del gobierno, a nombre del gobierno, y es el gobierno el que suscribió el compromiso con los partidos de la Alianza. ¿Y usted lo entendía como un compromiso que se iba a prolongar por todo el gobierno? Lo que el Castellano indica. Finalmente dijeron que no se presentaba con urgencia y antes del término del mandato el presidente Piñera le ponen urgencia, lo que yo creo que es una señal hacia el país. Este proyecto no se va a aprobar. Puede que se termine por despachar por parte del Senado, pero luego tiene tiempos muy diferentes en la Cámara de Diputados y yo creo que a pesar de que se envíe una señal correcta hacia las organizaciones que pretenden que esto sea una agenda valórica por sí misma, obviamente este proyecto hay que entender que no se va a aprobar. Ahora, esto fue parte de las promesas de campaña de Sebastián Piñera. Fue elegido diciendo que iba a impulsar un proyecto para aprobar el ABP. ¿No deberían los partidos oficialistas estar detrás del presidente en la concreción de lo que fue una promesa de campaña por la que votaron los chilenos? La inmensa mayoría de los parlamentarios están a favor de aprobar el ABP en Renovación Nacional y también en la UDI, cosa que a veces no se dice con todas sus letras. Pero el ABP como fue concebido, es decir, una institución que finalmente no compita con el matrimonio. Hoy día aprobar el ABP implica aprobar algo muy parecido al matrimonio homosexual y eso obviamente que es lo que está pretendiendo mucha gente que está detrás del ABP. Yo creo que hay que hacerle algunas modificaciones al ABP de forma tal de que podamos aprobarlo finalmente en la Cámara, pero hoy día como está concebido, persigue fines muy distintos a los que estaban originalmente establecidos. Tal como está hoy el proyecto, ¿usted lo vota en contra? Tal como está hoy, si yo hubiera sido senador, lo habría votado en contra del Senado. ¿Y qué reforma habría que hacerle para que el sector de la UDI, porque no es toda la UDI la que está en contra, que está en contra en este momento del proyecto, sea llenar a aprobarlo? ¿Qué habría que cambiarle? Yo creo que principalmente que es una institución que rija para los homosexuales. Aquí nosotros lo que no queremos es la UDI, lo que los parlamentarios conservadores, por llamarnos de alguna manera, no queremos es que exista competencia para el matrimonio. Nosotros creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y yo creo que Daniel acá nos respalda la inmensa mayoría de los chilenos que si bien es silenciosa, no realiza el ruido que muchas veces las organizaciones que piensan lo contrario realizan. Creo que estamos en la posición mayoritariamente democrática del país. Pero finalmente si estamos frente a una institución que únicamente beneficia en términos patrimoniales, de derechos sucesorios y con la serie de consideraciones que se han hecho a las parejas homosexuales, no estaríamos compitiendo con el matrimonio y se hace más fácil aprobarlo. O sea, ¿se debería eliminar la posibilidad de que parejas heterosexuales también puedan ser parte o puedan optar a la BP? Yo creo que sí. Hay gente que piensa que no. El Senado fue parte de las discusiones que se dieron y fue parte de las discusiones que se dieron tanto en la Comisión de Constitución como en la Sala. Y creo que también va a ser parte de la discusión que se dé en la Cámara de Diputados. Y ojalá que con los tiempos que corresponda. Si el Senado se tomó dos años para discutir este proyecto y ahora faltando tres o cuatro semanas para el término del gobierno, el gobierno justamente le pone urgencia, yo entiendo que es una señal hacia el país. Pero finalmente efectos prácticos pocos tienen. Ahora, en otro tema, la UDI está enfrentando una posible elección interna, no está todavía definiendo si va a haber finalmente elección o va a haber una lista, una mesa de consenso. ¿Qué opción le parece mejor a usted? Yo creo que obviamente siempre va a ser mejor el consenso, pero no le tengo miedo al plan B que es la competencia. Me ha tocado participar dos veces, competir y perder en listas en la UDI y nos hemos puesto en 30 segundos a disposición de la lista ganadora. La lista ganadora en 30 segundos se ha puesto también a disposición de poder transformar en una plataforma común las pretensiones que nosotros teníamos como lista perdedora. Así que la competencia ha sido bien llevada en la UDI, sabemos perder, sabemos ganar. Yo creo que es un buen plan B, pero obviamente que primero prefiero el consenso. Si la competencia es bien llevada, si todos saben ganar, todos saben perder. ¿Por qué no hacer elecciones un militante, un voto? Ojalá así sea. Ha sido una promesa de campaña de muchas directivas, de tres o cuatro de las últimas directivas. Yo creo que hacia allá hay que llegar. Si uno recorre el país y yo que soy parlamentario de regiones me doy cuenta que eso es lo que quiere finalmente el militante, no solo de la UDI, sino que cualquier partido político tiene los mismos derechos y tiene los mismos deberes que una persona que representa un cargo de elección popular, por ejemplo, los diputados. Ojalá lleguemos a eso en esta elección y si no en la próxima. ¿Quién se opone? Porque una y otra vez se discute lo mismo, parece que estuvieran todos de acuerdo, pero nunca se hacen. Bueno, es más fácil controlar un padrón de mil personas y hacer una campaña con un padrón de mil personas que una campaña a nivel país cuando votan 50.000 o 40.000 personas dependiendo del partido político. Yo creo que hay que pasar de la teoría a la acción. Por lo menos los que estamos de acuerdo en hacerlo, estamos totalmente disponibles para reformar los estatutos y teniendo una vez por todas esta reforma que le permita a todos los militantes de la UDI poder votar por su presidente. ¿Y a quién le conviene mantener el padrón de mil personas? No lo sé. Yo creo que siempre la institucionalidad... Nosotros hemos perdido siempre. Yo he sido... he apoyado en las listas que en las últimas dos elecciones han perdido y obviamente que para la lista oficialista siempre es más fácil controlar un padrón más chico. Pero yo creo que hoy día están bastante patadas las posibilidades entre los eventuales candidatos que son Víctor Pérez y Ernesto Silva. ¿Y entre esos dos candidatos? Ernesto Silva. ¿Por qué? Por varias razones. Yo creo que es un tema de consecuencia. Nosotros le ofrecimos un giro y un cambio al país y yo creo que ese giro y ese cambio también hay que ofrecer al interior de la UDI. Yo creo que es necesario no jubilar a la gente que lleva más tiempo en política que dentro de la UDI han sido quienes más exitosamente han trabajado por la construcción y por la creación y la transformación de este partido en el más grande del país. Pero sí entender que ellos le corresponden a un rol más bien de asesoría y que en la primera línea, especialmente la presidencia del partido, es que es una persona nueva. No necesariamente joven, no necesariamente Santiago de regiones, pero es una persona nueva. ¿Ha perdido sintonía la UDI con los elementos de su electorado? No solamente militantes, sino con la gente que tradicionalmente votaba por la UDI. ¿Ahí hay una brecha en la cual no están pensando lo mismo los dirigentes de la UDI que sus tradicionales votantes? Yo creo que por muchas razones, por diferentes razones, por actuaciones por parte del gobierno, por errores que hemos cometido nosotros como partido político, existe una distancia que no hemos podido acercar a través de un puente entre la ciudadanía y los dirigentes de la UDI. Hoy día la UDI es vista como un partido quizás con posturas poco amigables, poco amistosas, demasiado conservadoras, muy retrógras, muy decimonónicas, y creo que eso es una tarea que nosotros tenemos que modificar. Un verdadero líder no hace lo que es popular, sino que transforma en popular lo que es bueno para el país. Y nosotros estamos justamente en eso, no queremos que haya que cambiar las banderas, pero sí transformarlas en más amigables, más amistosas, y que la gente comprenda que son buenas para el país. Pero, por ejemplo, en temas como la despenalización del aborto en ciertos casos, la última encuesta CED mostró que una gran mayoría de los votantes que se autodescriben como de derecha están de acuerdo con despenalizar el aborto en algunos casos. ¿Debería ser un tema que se discute? No, yo creo que no. Yo creo que en algunos casos, aunque mayoritariamente estemos finalmente en minoría, es decir, que la gente piense contrario a lo que nosotros estamos postulando, hay que mantener algunas banderas sin necesidad de modificarse porque la mayoría piensa lo contrario. En el caso del aborto, yo estoy totalmente convencido, y creo que la mayoría de la gente de la UDI lo piensa, y creo que la mayoría de la gente de la centro-derecha lo piensa, que tiene que seguir siendo un delito y nunca un derecho. Incluido el aborto terapéutico. Incluido el aborto terapéutico es una discusión distinta. Hoy día es una discusión bastante más reducida porque los casos en que finalmente se produce el aborto terapéutico, ustedes han tenido panelistas en distintas oportunidades que han tratado este tema más en profundidad, son cada vez más reducidos producto del avance de la tecnología y de la medicina, pero incluido el aborto terapéutico. Ahora, como jefe de bancada de la UDI le va a tocar un proceso bastante complicado porque ustedes son minoría. El gobierno tiene los votos para aprobar al menos algunas de las reformas que van a llevar adelante. En la reforma tributaria, que al parecer va a ser la primera discusión importante y donde el gobierno necesita mayoría que la tiene, ¿qué rol juega un partido como la UDI siendo que no tiene los votos para poder bloquear una reforma tributaria? Yo espero que el lema de campaña de Michelle Bachelet, de un Chile para todos, incluya a la UDI también. Y se den cuenta que a pesar de que en algunos aspectos de ley puede que no nos necesiten en términos de que tienen los cuoros necesarios para poder aprobarlos sin nosotros, consideren que nosotros también representamos a un sector de la sociedad que está hoy día esperando de parte del gobierno de Michelle Bachelet ser incluido en sus propuestas. Yo coincido con usted, Daniel, creo que la primera modificación que se va a proponer importante en el Congreso por parte del gobierno entrante va a ser la reforma tributaria. Y ahí espero que en la antesala de la presentación del proyecto de hoy en el Congreso, ojalá estemos sentados la UDI y Renovación con los partidos de la concertación para poder llegar a acuerdos que permitan finalmente aprobar más rápidamente y más eficazmente un buen proyecto tributario. Es más o menos conocida las bases de la reforma tributaria, se conocieron como parte del programa de gobierno. Tal como está la reforma tributaria, ¿estarían dispuestas a votarla a favor? No hay texto. Yo no me he chego de pronunciar hoy día porque creo que es hablar muy en teoría, pero no hay dogmas, creo yo, que finalmente nos impidan acercar posturas. Por ejemplo, eliminar gradualmente el FUT, que es una de las normas que está comprometido por parte del nuevo gobierno. Sí, eso es algo que a nosotros no nos gusta, que a muchos parlamentarios de la UDI no nos gusta, pero le insisto en el punto, creo que no hay dogmas. Si es necesario y se demuestra finalmente que hay casos que justifican un aumento de algunos impuestos, obviamente que nosotros los vamos a estudiar, y sobre todo si hay rebajas importantes para las personas, ahí vamos a estar con nuestras fotos. La idea de, por ejemplo, reducir los impuestos a las personas y a la vez aumentar el impuesto a las empresas, de modo de reducir la brecha que hay entre ambas para evitar la ilusión tributaria, ¿le parece una buena idea? Hay que ver cuáles son los efectos. Finalmente los impuestos que pagan las empresas los terminan pagando las personas, como dice el economista. Pero obviamente que si la reducción a las personas va a implicar una mejora en la posibilidad que tiene el chileno medio de llegar a fin de mes con mayores ingresos, nosotros estamos dispuestos a estudiarla. Y eso es lo que queremos, que finalmente nos consideren. Incluso en algunos proyectos de ley, cuando no se requieran los votos de la UDI en términos de quórum necesario, que finalmente estemos en la redacción, la preparación y la antesala de esos proyectos de ley, de forma que los chilenos que no votaron por Michel Bachelet también comprendan que este es un gobierno inclusivo. Diputado Felipe Huart, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Tania. Gracias.